Sí se han ampliado los montos, los montos y los alcances para los trabajadores en relación de dependencia a estos créditos que en un primer momento eran de 400.000, han pasado a un millón y además se han ampliado también las personas cuyos haberes no superan 1.980.000 pueden sacar. Anteriormente eran hasta 700.000 los que estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias. Ahora este monto hace que haya un universo posible de potenciales tomadores de estos créditos de 5 millones en todo el país. En nuestra provincia hasta el 31 de octubre ya habían sacado estos créditos 4.950 personas. Es un buen número sabiendo que es una tasa muy conveniente, una tasa subsidiada que después hace que entre 24, 36 y 48 cuotas se pueda devolver y además con el plazo de gracia que no es menor, digamos, tres meses para empezar a devolver. Aquellos que ya han validado sus códigos, que ya han tenido la oportunidad y la posibilidad de que el ANSES transfiere este monto a sus tarjetas de crédito, ahora con la ampliación pueden hacerlo directamente desde la web. No hace falta que vuelvan por nuestras oficinas a validar otro código porque el sistema no se los va a dar, digamos. Entonces directamente desde la web y después ya se hace la transferencia de ANSES a su tarjeta de crédito. Obviamente que el ANSES hace una evaluación. No todos pueden acceder al millón. Esto depende de los ingresos que tengan y que no esté comprometido con otras deudas. Es así, es automático, digamos. Hay personas que tienen alguna situación financiera y crediticia, digamos, de deudas. Entonces el mismo sistema hace que con relación a su recibo de haberes, cargas familiares y demás, el nivel de deuda que tengan toma o no el crédito y el monto, digamos. Es automático. La aceptación es rechazo y hasta donde se puede sacar es el mismo sistema lo va determinando. Bien. Las consultas también es para los jubilados y pensionados. Ellos también lo pueden tramitar. Se ha ampliado el margen también del crédito para los mismos. Claro. Venía siendo hasta 400.000 pesos. Se amplió hasta 600.000. Y esto también es una buena manera de ir como paliando y ayudando en cuanto a los ingresos familiares en un contexto inflacionario, sabiendo siempre que desde el organismo, del Estado, lo que se está haciendo es reparar o tratando de apoyar y acompañar las situaciones de cada una de las familias, de situaciones que no han sido provocadas por este gobierno, sino por los anteriores. Y entonces esto es manera de reparar y estar presente, ¿no?, acompañando a los ingresos o por lo menos dando algún tipo de contención. Sí, hay mucha demanda. Ustedes ahora que han pasado por ahí por el salón también, por nuestra oficina, la mayor demanda es de créditos para jubilados y pensionados, sabiendo que esta tasa de jubilados es de interés del 29%, que no se consigue en el mercado. Entonces, es muy posible que ellos vengan. Los turnos se están otorgando de manera más o menos rápida. Estamos haciendo también el operativo los días sábados con el apoyo también de los trabajadores de ANSES. Entonces, esto hace, digamos, que la demanda que exista, bueno, se vaya achicando y que tengamos la posibilidad de ir entregando estos créditos. Perfecto. Bueno, decías 4.900 aproximadamente. 4.950 créditos para trabajadores. Sí, ya a esta altura ya hemos superado los 5.000. Y otro tanto con respecto de jubilados y pensionados. Así que, bueno, es un buen número y una buena demanda, sabiendo también que se siguen gestionando los planes de pago de dedo previsional. Los jubilados y pensionados están recibiendo sus refuerzos. El refuerzo alimentario también de través del PAM. Así que, bueno, estamos con varias medidas y con varias cuestiones que las personas consultan. También estamos recibiendo libretas. Esto es hasta el 31 de diciembre, pero bueno, en lo posible, sabiendo también que hacerlo con anticipación es mucho mejor para evitar después las largas filas que tenemos, que ya lo hemos vivido el año pasado. Era la primera experiencia acá en esta oficina en diciembre. Así que, bueno, la recomendación es esa. Sí decirles que tengan un poco también de paciencia en estos días. Y sobre todo nuestras oficinas es una oficina mucho más chica, de menor capacidad operativa en cuanto a infraestructura y también de trabajadores. Así que, bueno, la paciencia y la recomendación también para las personas que tramiten su turno para todos los otros trámites. Así que, bueno, así los podemos seguir atendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!